De vuelta en Market, Economy y Negocios, seguimos conversando con el economista Víctor Navarro sobre desafíos de la logística global. Y vaya desafío Edmundo, vaya desafío. Antes que nada, pues agradecer por la audiencia, la persona que sigue conectada con nosotros y en breves minutos vamos a estar compartiendo soluciones que podemos empezar a implementar desde ya, aquí en la República Dominicana, por tanto, síganos. Y estábamos viendo este impacto, cómo esta globalización que ha traído tantas ventajas, pues muchas de esas ventajas ahora empiezan a convertirse en desventajas desde el punto de vista del bolsillo del consumidor final. Quien terminará siendo, como siempre, que termine pagando todas estas alzas como consecuencia de toda esta desconfiguración de la logística global. Y podemos ver en el próximo gráfico, cómo desde junio del año 2020 hasta la fecha, ha incrementado el precio por contenedor en un 375%. Este gráfico lo hicimos al día. Se ve una curva bien pronunciada ahí. O sea, lo que estamos viendo básicamente es que hemos pasado de aproximadamente unos 500, 600 dólares por contenedor a pagar más de 3,000 dólares por contenedor. Y en algunos casos, si el contenedor viene desde China, pues este precio ya oscila entre 8 a 9,000 dólares. Algo que antes te contaba 3,000, ahora eso te cuesta 9,000 dólares. Lo que antes contaba 3,000, ahora cuesta 9,000. Lo que antes contaba 500, ahora cuesta 3,000. Así es. Así es que se ha dado este tema. Recordemos que estamos hablando de un oligopolio. Por tanto, ellos podrían perfectamente aprovechar este momento para empezar a tener oxígeno financiero que muchas de estas empresas, de hecho antes del COVID, pues estaban a punto de quebrar. Y el COVID como que ha venido a ser como un bálsamo desde el punto de vista financiero, como un salvador para estas empresas. La ironía de la vida. La ironía de la vida. Entonces, así como ha incrementado un 375% el costo del flote marítimo, así mismo, eso lo podemos ver en el Baltic Dry Index. Eso lo pueden buscar en internet las personas que nos siguen. Y esto ha tenido aproximadamente una repercusión global en el precio, en el costo de las materias primas, en un 43%, más de un 43% de incremento. Y esto, vuelvo y repito, lamentablemente, pues terminaremos pagándolo a nosotros, a quienes naturalmente no nos van a ajustar nuestro salario y no nos lo pueden ajustar puntualmente en la República Dominicana, porque si usted no es más productivo, usted no justifica que a usted se le pague más dinero. Por tanto, usted que me escuche esta mañana, empiece a buscar la manera de cómo ser mucho más productivo dentro del lugar donde usted todavía tiene el privilegio de seguir trabajando. Entonces, cuando vemos otras de las implicaciones que ha tenido, aparte del incremento en el próximo gráfico, lo que podemos ver a continuación es que no solamente ha afectado el tema del flote, sino que dentro de lo que es la medición de los costos unitarios por productos, antes, el costo del flote pesaba aproximadamente, cada vez que tú estabas comiendo de un cornflakes, por decir algo, Edmundo, de ese cornflakes, el 4% de ese cornflakes, el costo de eso era flete y logística. Actualmente, la revisión de precios es de un 17% más del nuevo costo que tú vas a tener del cornflakes, tiene que ver solamente con la parte del costo del flete de logística. Solamente. Más de un 200, más de un 300% se ha incrementado. Y un mercado que tenía precios relativamente estables, salvo en temporada ciclónica, donde el tema del clima disminuía la cantidad de naves saliendo, por tema de riesgo, obviamente, en el tránsito marítimo. Pues, ante los precios, por ejemplo, yo te puedo decir que trabajé durante n cantidad de años como gerente de productos. Te puedo decir que mis fletes marítimos oscilaban entre 400 a uno, como muchísimo, 800, 900 dólares. Por eso eran temporadas muy, muy, muy complejas. Sin embargo, como podemos ver en este gráfico, ahora no simplemente es un tema de que han incrementado los precios, sino que la cantidad de días, a nosotros pagando ahora mismo aproximadamente unos 8,000 dólares desde el continente, desde Asia hasta Latinoamérica, aparte de que son 8,000 dólares, son 27 días para entregarnos. Y en Estados Unidos, pues, los norteamericanos tienen cómo pagar más, obviamente, tienen mucho mayor poder adquisitivo, se le da prioridad y se le está despachando en 12 días. Por tanto, un esquema que era relativamente estable, salvo variables exógenas negativas, como eran los cambios de clima, pues, ahora mismo se ha convertido en un esquema más o menos tipo bolsa de valores, donde el que paga más es el que se le despacha más rápido. Y eso, pues, también termina afectando de manera importantísima, pues, naturalmente, a los países como nosotros, que representamos, en el caso de nosotros, menos del 0.10% del comercio de contenedores. Y América Latina, que representa apenas el 6%. Así es. Entonces, otro punto a tomar en consideración, como podemos ver en el próximo gráfico, Edmundo, es, ¿qué podemos esperar, entonces, en los próximos meses? Entonces, ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, ¿qué tú esperas, Edmundo? ¿Qué tú podrías...? Bueno, yo rápidamente espero que pueda haber algún tipo de escasez y también un incremento de los precios, de los costos de producción que se va, en consecuencia, a reflejar en el costo final. Efectivamente. Mira, y de hecho, ya se está manifestando, lo único que no se ha terminado de manifestar, los incrementos que vienen. Y esto no va a ser shocks transitorios. En los precios, por lo menos, no van a ser shocks transitorios. Entonces, aquí, lo primero que tenemos que darle es la bienvenida a la economía de poco contacto. La economía de poco contacto es lo que le llaman la nueva normalidad. Y esto no es algo que va a irse. O sea, ya, de alguna forma, habrá un híbrido en cada una de las funciones laborales, en cada una de nuestras formas en las que nos relacionamos, los seres humanos. Y esto, pues, es algo que hay que tener muy en cuenta, porque en base a esto que se deben de diseñar las nuevas estrategias de las empresas, para que tú no te quedes mirando tu ombligo, que tú no te quedes mirando que durante los últimos 50 años esto te dio resultado. No, 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 no. Las cosas cambiaron, hay una nueva normalidad, y hay que empezar a discernir qué tipo de estrategia es que tenemos que empezar a apalancar para poder seguir sobreviviendo y creando valor financiero y económico para nuestra empresa y para nuestros accionistas. Entonces, no es tan simple. ¿Qué otra cosa podemos esperar? Bueno, pues, evidentemente, como consecuencia de la mega expansión monetaria, solamente recientemente sabemos de los 1.9 trillones de dólares, esta inflación todavía no se ha manifestado en el mundo, para que tú sepas. Toda esa plata que Joy Beathen recientemente puso en la mano de los norteamericanos, simplemente porque te había cotizado una sola vez en tu vida en Estados Unidos, automáticamente te llegó dinero a ti, a tu bolsillo. Ese dinero todavía no ha entrado a la economía real. Cuando ese dinero entra en la economía real, automáticamente va a venir una inflación. Y cuando venga esa inflación, automáticamente los índices bursátiles, como el estándar en PUR 500, como el Dow Jones, van a descender. Por ejemplo, inversionistas como Warren Buffett, que es de mis inversionistas favoritos, porque es una persona que piensa de manera correcta, analiza lo que es el valor intrínseco, el descuento del flujo de caja, la tasa de descuento adecuada para poder descontar esos flujos de caja, y los riesgos de cada una de las empresas donde él esté invirtiendo, dependiendo de la temporada. Recientemente, la semana pasada, Warren Buffett, atención con esto, Warren Buffett la semana pasada salió de casi todas sus tenencias que tenían que ver con bancos en Estados Unidos. Dígase, Wells Fargo se fue, Bank of America se fue, todo eso lo vendió, y está poniendo su dinero en líquido, y está poniendo su dinero en acciones dentro de sectores, que cuando ya venga la recesión, que también Bill Gates, de hecho, hizo lo mismo, van a estar en sectores mucho más sólidos y mucho más realistas. Un sector en el que precisamente usted puede invertir con los ojos cerrados en este momento, señores, es en el sector de la logística y de las marítimas. Ahora mismo, poner dinero ahí, es dinero seguro, porque esas personas, de manera importante, han maximizado su forma de hacer dinero, solamente mirando el incremento en las alzas de los precios por contenedor, pues podemos saber cómo están las finanzas de ese sector. Por tanto, eso es una muy buena decisión en este momento y ya a largo plazo, porque al final del día la globalización, o sea, el mundo se queda conectado de manera global, y pues estos son bienes inelásticos, que no dependen de que me gustaría, no, 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 usted siempre tiene que seguir comiendo, y si en un país te producen bienes que tú no lo puedes producir en tu país, pues definitivamente debemos de importarlo, salvo que en República Dominicana se empiece a invertir en las universidades, en escuelas de investigación y desarrollo, a donde podamos siempre tener cada día más alternativa a tener una codependencia menos dañina, como la que en este momento estamos presentando como economía. Entonces, ¿qué otra cosa podemos esperar, como podemos ver en el gráfico todavía? En el gráfico también podemos esperar, aparte de esto, ha venido pasando algo sumamente interesante con la tecnología blockchain, y es que esto ha bajado de manera significativa la burocracia, a donde anteriormente para tú hacer un solo embarque de un contenedor, tú tenías que hacer aproximadamente 150 transacciones, y con una montaña de papeles y en original y con todos los sellos. Gracias a la tecnología blockchain, que nos ofrece seguridad y nos ofrece eficiencia, se ha bajado, por ejemplo, MERS, con la implementación, la integración de esta tecnología, ha bajado de 150 transacciones a 30 transacciones y 100% digitales, y más segura que las 150 que eran con papelito y con el sellito. Por tanto, mucha atención con los temas de transformación digital en este momento, a donde con toda seguridad el retorno de inversión de este tipo de tendencias le va a diferenciar y le va a dar ventajas importantes respecto a su competencia. Atención, empresarios dominicanos. Entonces, podríamos esperar que bajen los fletes, sin embargo, naturalmente no van a bajar demasiado, porque hay un oligopolio de por medio. Y no hay posibilidad de que surjan nuevas empresas, para que se hagan, yo sé que es más complicado el tema. El tema con los oligopolios es que las barreras de entrada son altas. Aquí, para tú, no como que tú y yo... Y la OMS no puede hacer nada. ¿Perdón? La OMS. La OMS lo que busca es que haya un libre comercio y que cada vez el comercio sea más fluido. Pero la OMS no es un órgano rector que empieza a dictar precios mínimos y precios máximos. ¿Pero la competencia mejora eso? Por lo menos en teoría. Eso siempre genera, al final, la ineficiencia. Yo creo mucho más en que los mercados se ajustan solo en el largo plazo. Y entonces, para enfrentar esta situación, ¿qué tú le recomiendas a los empresarios dominicanos? Mira, aquí lo importante es tratar de entender el valor del dinero en el tiempo. Ahora mismo, ¿qué te es más valioso? ¿Te es más valioso tener plata en la mano o te es más valioso tener mayor cantidad de materias primas? La materia prima es mucho más valioso que tener dólares, o que tener euros, o que tener pesos dominicanos. Por tanto, una de las recomendaciones es incrementar nuestros días de cobertura de inventario. Tú me dirías, Víctor, ¿por qué no tengo almacén? Bueno, si tú no tienes almacén, pues entonces también es mejor tener tu dinero en nuevos activos fijos como un almacén, como tierras, que simplemente tener tu dinero en certificados que al final del día no se están apreciando al nivel que están incrementando los precios de las materias primas a nivel local. Y algo importante es lo que se llama también ahora el NIR como proveedores cercanos. O sea, si antes mis proveedores eran estos dos porque lo que me daban mejor precio, pues yo les recomiendo que cambien su estrategia de compra y que empiecen a buscar compradores que te queden más cercanos, de manera tal que tú no dependas de estas mega navieras, sino de problemas, ah, no, pero lo que pasa es que te me venden más caro. Sí, pero por lo menos tú tienes la materia prima ahí. Y sí, pero ya por lo menos tú no tienes que tener 120 días de cobertura de días de inventario. Entonces, ahora mismo, de verdad, hay que hacer mucha carpintería matemática y financiera para poder empezar a diversificar los riesgos y maximizar la rentabilidad en este ejercicio, porque son muchas, todas las alternativas llevan a una reconfiguración. Es una cirugía plástica de tu tejido productivo, literalmente lo que estamos viendo acá. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Víctor. Excelente tu participación. Espero tenerte nuevamente para tratar de temas tan importantes en el comercio internacional como el que acabas de explicar de desafíos de la logística global. Nos vemos en una próxima entrega de Market, Economía y Negocios. ¡Suscríbete al canal!